La semana pasada os traje a Nina y hoy os traigo a Jambo. Jambo, mira, mira, saluda a la peña. Nada, que Jambo que estaba muy a gusto allá al fondo y ha dicho ¿Por qué me molesta? Sí, bueno, era simplemente para que le vierais. 20 añazos humanos que tiene Jambo. 20 años. Y aquí está, como una flor. No veáis, 20 años, tíos. Qué guapo es el cabrón, eh. ¿A que sí, eh? ¿A que sí? ¿A que sí, eh? Bienvenidos al videonoticiero, donde el jugador es lo primero. Hola, muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Ya sabéis, Jackal83, tu canal de videojuegos. Y hoy vamos con las noticias de la semana, que la verdad es que tampoco es que haya muchas, pero si empezamos a rebuscar y holgar, encontraremos bastantes. Ya sabéis, donde el jugador o jugadora es lo primero. Así que adelante, como solo deciros, vídeo. Por lo visto, Sam Lay quiere hacer el videojuego de Alan Wake 2, pero está con los temores de cómo reaccionará la gente por miedo a cómo quedó el primer videojuego, el cual estuvo a una altura muy alta. El tiempo dirá cómo acaba este miedo. Uy, qué peligro. Pues por lo visto, Diego Kojima está dando un poco de guerra en las redes sociales, porque ha declarado públicamente que los Battle Royale no están directamente trayendo nada lo que es en sí al mundo de los videojuegos. Os leo directamente. Son la forma fácil de hacer dinero, pero no aportan nada. La verdad es que realmente, como aportar al mundo de los videojuegos, no. Pero hay que reconocer que, por ejemplo, casos como Fortnite mantienen la comunidad viva y siguen trayéndoles contenido, algo que realmente es de aplauso, no vamos a negarlo. Pero hay que decir que la verdad es que la mayoría de Battle Royale no traen nada de nada. Por cierto, por lo visto también le detuvieron en aduanas porque llevaba el feto del Death Stranding. Ya sabéis, el feto del bebé. En fin, curiosidades del mundo de los videojuegos. Mega Man X-Dive por lo visto llegará a iOS y Android y va a ser una especie de crossover de toda la franquicia de esta saga de videojuegos. Y por lo visto será para este mismo año, 2019. ¿Cómo será? Pues ya me contaréis vosotros, porque yo desde luego paso... Ahí le tienes. ¿Cuándo cojones? De todos aquellos que decían que Overwatch iba a ser una patata, una mierda y demás, y algunos se metían plátanos por el culo, que sepáis que por lo visto Overwatch trae otro personaje de forma totalmente gratuita. Y hablamos del personaje de Sigma, un personaje más, que desde luego seguramente los fans incondicionales de Overwatch lo agradecerán, porque cuanto más contenido gratuito, mejor para todos. Pues por lo visto Anden se va a actualizar y va a traer ocho semanas consecutivas de contenido de eventos, añadiendo nuevas armas, etc. La verdad es que está bastante bien. A ver si continúan así. Eh, 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 ¡son dos cojones! Pues os traigo noticias del videojuego de Black Sad. Ya sabéis, es el videojuego del cual os va a distribuir Meridian Games. Hablamos de un videojuego que tendrá unas 12 horas aproximadamente de duración, tendrá seis finales distintos, y la mala noticia de todo esto es que este videojuego se ha retrasado hasta el 5 de noviembre. La verdad es que es una putada para todos los que lo estabais esperando, pero bueno, dicen que por lo visto que es para pulir el videojuego. Yo más bien creo que es, y digo en parte, por todo lo que va a salir, porque el pobre yo creo que se iba a comer dos duros, lamentablemente, pero también hay que reconocer que, bueno, en noviembre, ¿qué sale? Bueno, sí, salen más videojuegos, ¿no? Death Stranding y tal, pero... No tantos como en el mes de septiembre, ¡qué madre mía! Hablemos claro y con cojones. Videojuego por lo menos de momento exclusivo de la plataforma de Nintendo Switch, Astral Chain, tendrá un modo de dificultad apto para gente principiante en este tipo de videojuegos. No está nada mal. Ya iremos viendo más sobre la marcha. Traigo una noticia para los amantes del Rainbow Six actual, y es que por lo visto Rainbow Six Quarantine llegará antes de abril del año que viene. ¿Cuándo será? Ya lo iremos viendo. En fin, que os aproveche a los que os gusten los Rainbow Six actuales. Yo perdono, pero lo olvido. El videojuego de Attacken 7 ha vendido ni más ni menos que 4 millones de unidades, hablando entre copias físicas y digitales. La verdad es que no está nada mal. 4 milloncitos... Está guay, ¿eh? Está guay. Son buenas cifras. Enhorabuena. Joder. Os traigo un pic entre las grandes compañías de Microsoft, en este caso hablando de Xbox y Netflix. Y todo esto proviene al tema de lo que ha creado tanta controversia con el tema de las diferencias entre los videojuegos, los libros y la serie de Netflix. Y por lo visto, evidentemente, Microsoft intentó hacer la broma, Microsoft, de hecho Xbox, para ser más exactos, sobre el tema de que Keralt de Rivia en esa serie no lleva barba. ¿Qué es lo que pasa? Que evidentemente, como ya todos sabemos, esta serie está basada, mejor dicho, sí, se puede decir que está basada en los libros, pero van a actuar con libertad. Vamos a dejarlo claro. Pues por lo visto, les han dicho, como bien estáis leyendo en el tuit oficial, de que les recomienda que se lea los libros antes de opinar, ¿no? Es una forma de interpretarlo. Al final, en el mismo tuit dice, pues sí, tengo que leer los libros. Así que nada, antes de intentar trolear, hay que informarse. Y esto es lo que pasa cuando se habla, cuando se tiene la boca demasiado grande. ¡Zas! En toda la boca. ¡Zas! En toda la boca. ¡Zas! En toda la boca. O quizás emual. Una mala noticia para la comunidad de Splatoon 2, porque por lo visto, los Splatfest se acaban, se terminan, amigos, tras dos años de contenidos gratuitos consecutivamente por parte de Nintendo, ya no tendréis más lo que es en sí, lo que es Splatfest. Una putada, ¿qué queréis que os diga? Los motivos los desconozco. No lo sé si es por algo dado, porque a lo mejor ha tenido poco movimiento. Lo desconozco. Eso ya, los canales nintenderos de las conspiraciones, os podrán guiar. El 22 de agosto llegará el videojuego de Oninaki, y que sepáis que ya tenéis una demo disponible en los bazares de PlayStation Store, de Nintendo, ESOP y también PC. Así que amigos, si os gusta este rollo, que sepáis que ya tenéis para disfrutar de la demo. También os voy a decir, ya recalcar, que es un videojuego que solo vendrá digital y sin traducir. Así que, que os aproveche. Una buena noticia, que sepáis que para todos los que somos, sobre todo, y me meto en el cupo, de que amantes de la saga de videojuegos de Yakuza, el 29 de agosto se anunciará de manera oficial el nuevo videojuego. Así que nada, ya nos queda un mes prácticamente para poder disfrutar de esta noticia, que será... Espero ver un gameplay. Espero. ¡Joder, que friki eres! Y como última noticia de la semana, os voy a traer algo que va a traer muchos al ser. Podría hacer un video de ello, pero he dicho, es que ni me molesto. Eso se lo dejo para los tontos, estos canales que van de que son nintenderos y no son una mierda, que son más posturistas que otra cosa. Y directamente, prefiero entregaros la noticia con todas las demás, que creo que es lo suyo. Ahora que vamos, os lo leo directamente. Nintendo responde a la demanda de los errores de los Joy-Con. Y vosotros me diréis, ¿qué ha pasado? Y yo os voy a decir, muy bien. Como ya sabéis, los Joy-Con de Nintendo han traído muchos problemas, aunque hay mucha gente que dice que no, que es mentira, que son suspiraciones del amo. Y un montón de gilipolleces similares y canales de la misma caraña, vamos a decirlo así. Pues por lo visto, que sepáis que directamente todo esto ha comenzado debido a un abogado que estaba jugando, vio que le daba problemas, envió los Joy-Con, le devolvieron los Joy-Con en el que estaba otra vez mal. Al poco tiempo se deterioraron. Dijo, bueno, pues se compró otros Joy-Con, se compró otros Joy-Con y también le daban problemas. Y claro, se les quincharon los cojones y les plantaron una denuncia. Os lo digo directamente. El californiano Ryan Díaz, de acuerdo, adquirió la consola en julio del 2017 y después de 11 meses de uso, el problema de los Joy-Con se presentó y envió a la consola a reparar. Sin embargo, 3 meses después, el fallo volvió a darse y este hombre volvió a comprarse otros dos Joy-Con con los que experimentó los mismos errores. Esto directamente, que sepáis, lo hicieron unos abogados de la firma de Chimichael Schwarzenegger, Donaldson Smith. Es una representación de un particular. Así que, nada, pues por lo visto, en respuesta, ahora por lo visto van a repararlos. ¿Sabes? O sea, después de ver las orejas al lobo por un bufet de abogados, se les ha puesto el culo así, se les ha cerrado, pero bien. Y ahora, atención, os digo lo primero que respondieron. En Nintendo nos tomamos muy en serio el hecho de crear productos de calidad, por lo que estamos mejorándonos continuamente. Conocemos los informes que dicen que algunos mandos Joy-Con no responden correctamente. Queremos que los clientes se diviertan con Nintendo Switch, pero si algo falla, siempre los animamos a utilizar la página de soporte. O sea, lo que hacían era mandarte a la puta página de soporte y luego encima, para repararlos, con el tema de los envíos, costaba unos 40€ aproximadamente. O sea, vaya huevos y vaya caladuras. Y claro, como ahora están viendo que están pidiendo las orejas al lobo, pero bien grandes, que es lo que ocurre, adivinad. Sí, amigos míos, ahora dicen que repararán los Joy-Con después de dos años y un montón de canales diciendo que era mentira. En fin, como yo lo deciros, ¡Emoal! ¡Que pasa chavales! Ya estamos aquí con las noticias, que no, que es broma, ya estamos aquí con las fotos de la semana, por esa gente que se ha tirado rollito. Y comenzamos por nuestro amigo el calvorota Asgard-sama, que tiene un canal de YouTube, en el cual le vemos con el videojuego de Sword Art Online Hollow Realization, creo que se llamaba así. A lo que vamos, un juego de japonesadas, ya sabéis, Asuna, las tetas gordas y todo eso. Así que nada, disfrútalo y acabatelo. Ya me contarás qué tal, colega. A ver el video. La siguiente foto de la semana tenemos aquí, al colega Rembu, con los videojuegos de Bloodstained y Jasmine. Dos videojuegos que son de cremita de calidad, chavalote. Así que nada, chaval, disfrútalos y dalos mucha, mucha caña. Y así te dejas que hacer más la barba, hombre, que a este para eso vas a parecer el inverbe. Joder, más barba, hombre, más barba. Mira yo, eh, mira. Hasta yo, Jason, llevo barba. Aquí estoy mono. Comenzamos las fotos de la semana y como no, por esa peña enrollada que me ha mirado a las contillas y como no hablamos de el señor Asgard, Sama y Rembu. Que disfrutéis a tope de los videojuegos y que sigáis siendo gente tan genial. A disfrutar del vicio, cabronazos. El siguiente saludo va para Leto Strike, que está ahí jipiándome los vídeos. Y me alegro que hayas terminado los putos exámenes. Oye, por cierto, ¿has aprobado? Porque no tengo ni puta idea. Otro saludo para Jesús Esteban Remigio, que le des a tope a los videojuegos. Otro saludo para Edson Moncada. Muchas gracias por seguir viendo el canal. Otro saludete para Sao. Me alegra que te mole el rollo. Otro saludo para Yoga Gamer, que tiene ahí un canal de videojuegos y es de la buena peña. Recomendado. Un saludo para Tuli, si me ves. Bienvenida seas. Ya era año, coño. Ya era año. Anda, ¿qué? ¿Quién pablo ando a mí no sabías que tenía un canal de YouTube, eh? ¿Qué galletas tienes, hija? ¿Qué galletas? Otro saludo de tu garrapata. ¡Fruz! ¡Saludos! ¡Holi! Soy tu garrapata y vengo a chuparte la sangre. Quiere hacer el treming. Está de moda. Como ciertos seres. En fin. Me voy a ahorrar los comentarios porque diga lo que diga. Se va a entender. Y a mí me gusta hacer las gracias. Pero lo que vamos... ¡Holi! Soy tu garrapata. Y bueno, todos y mucho más. Un saludo fuerte a todo el mundo. A todos. Todas. Todes. Y no sé. Si puede ser más inclusivo. Porque más inclusivo no puede ser, coño. Tanto vocabulario gilipollisco. A lo que vamos. Que muchas gracias por haber pasado vuestro tiempo con nosotros. Y que disfrutéis a tope de los videojuegos. Y ya sabéis. Nosotros aquí estamos para pagarlo bien y disfrutar. Que de hecho el canal ni tiene ni modo de lucro. Ni tiene Patreon. Ni esto ni tiene nada. Madre mía. El Jackal. Por puro amor. Por puro amor os lo hace. De verdad. Y que sepáis que bueno. Estoy yo aquí terminando de echar el vídeo. Porque es que él le ha tocado currado día seguido de noche. Y es una putada. Hay que decirlo. Así que nada. Me quedo yo al cargo. Jejeje. Me voy a cebar a mirar los contactos. Cuenta Chatty. ¿Sabrán? A lo que vamos. Muchas gracias. Y nos vemos en el próximo vídeo. Y ya sabéis. Dale like. Suscribiros. Compartir. Tiraros el rollo. Hijos de la gran fruta. Etcétera. Etcétera. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao colegas. Chao colegas. Chao colegas. Chao colegas. Chao colegas.